Ahora hay tristeza en el Valle del Cauca por el triste final del episodio de la desaparición de la futbolista Leidy Asprilla. Su cuerpo fue hallado junto a la motocicleta en la que se movilizaba. Investigan si se trató de un accidente de tránsito. Minutos antes del hallazgo, familiares y amigos de Leidy la buscaban centímetro a centímetro entre los matorrales, donde las aves de rapiña advertían un mal desenlace. No podemos dormir, esto es una incertidumbre, nos tiene con el corazón en la mano. La vía entre el Cerrito y Rosso fue cerrada en cuanto un hombre halló el cuerpo sin vida de la futbolista sobre su motocicleta y con todas sus pertenencias en una canal. Manifiesta él que vio elementos extraños e hizo un seguimiento por toda la vía, en la vía que está del Cerrito a Rosso y fue así como pudo ver el cuerpo de la joven Leidy sobre la acera. Cercanos a Leidy aseguran que ya habían estado en ese mismo sector y creen que por la presión de la búsqueda la escena de un accidente fue plantada por terceros. El CTI, la fiscalía, porque nosotros no podemos determinar en la actualidad. Al parecer se denota que ese fue el motivo, que hubo tal vez un microsueño, porque están todas sus pertenencias. El cuerpo de la joven de 22 años permanece en Medicina Legal de Palmira, donde será confirmada o descartada esta hipótesis en busca de sus causas de muerte.